Auditorio Expresa TV a manera de exclusiva, ningún otro medio digital o producido en televisión lo tiene. Estamos anunciando el cierre que acaba de notificar la Jumapa de la tramo de Albino García entre Leandro Bralle e Insurgentes. ¿Quieres saber qué está pasando? Pues bueno, comentarle que una vez más, tras realizar auditoría de obra, se percataron de algunas imperfecciones en la pavimentación de este tramo de una reparación que realizó la Jumapa previamente hace ya un tiempo. Al percatarse de estas imperfecciones, pues rápidamente la Junta llamó a la empresa que realizó estos trabajos y como puede ver, con piedras pintadas de blanco es como anunciaron estas repavimentaciones. Esta acción se deriva de una serie de auditorías que de manera constante realiza la Jumapa por parte de diferentes instancias municipales, estatales y federales para la mejor función del ejercicio público. En este sentido, será que una semana permanecerá cerrada por cinco días el tramo que comprende, como le comentaba, de Leandro Bralle a Insurgentes, ya que los trabajos, como usted puede observar, son al centro del arroyo vehicular. Según la Jumapa, es importante evitar molestias en los procesos constructivos, así que pues bueno, estarán apurando al contratista que pues ya entregó mal la obra una vez y esperen, no lo hagan dos veces. Según la Jumapa, argumenta que únicamente se tienen afectadas tres vialidades de esta forma, es decir, con cierres totales o parciales, siendo este el tercero que se tiene. Quiere conocer cuáles son los demás y por supuesto no perderse ninguna de las exclusivas que aquí le traemos en Expresa Tu Voz. Síganos en nuestro video exclusivo y manténgase sintonizando el canal 15 de su televisión. Mi negocio. El año pasado lo quise abrir en octubre más o menos y pues hasta diciembre terminaron las obras de arreglar. Y ahora pues otra vez se están abriendo y es temporada alta, no pasan ya los camiones, ya no pasa gente y ¿qué voy a hacer otra vez? ¿Cómo fue este proceso en el que no se le permitió abrir y ahora como bien reflexionas, se viene temporada alta y pues ¿qué pretende hacer como dueña de un negocio aquí en la calle de Albino García? Lo que pasa es que no te dan otra opción, pues ya no pasa gente, entonces ¿qué haces? Pues ya no puedes tener negocio, pues lo tienes que cerrar. Y pues eso nos afecta, nos afecta a todos los que tenemos negocio aquí. Ya no pasa ni un alma, ya no pasa nadie. ¿Y qué opina entonces de que la Junta argumenta que hicieron el trabajo hace unos meses, no quedó bien, vuelven a llamar al contratista, vuelve a abrir y ahora por una semana estiman que estará cerrada? Yo no creo que sea una semana, porque la vez pasada dijeron que era un mes y fueron tres meses. Y ahora, y están los mismos trabajadores. De hecho aquí en la banqueta yo les dije, cuando estaban poniendo, le digo, oiga, no lo ponga así, pues así no va a durar. No, que sí, que no sé qué. Hasta le movieron porque la señora, la vecina y yo le dijimos cómo lo hiciera. Y antes aguantó, pero todo se está desbaratando, todo está mal porque no lo hicieron bien. Y ahora con nuestros impuestos otra vez vamos a pagarle a la gente para que lo vuelvan a hacer. Efectivamente, y pagarle a los mismos. La Junta les notificó, alguien vino a decirles, vamos a volver, lo sentimos. ¿Cómo fue este trato con la autoridad? Nada, nunca se nos ha avisado, ni la vez pasada ni ahora. Ahorita se me cayeron que vinieron las máquinas a escarbar. Se me cayó producto y nadie, nadie se hace responsable. Nadie. O sea, no nos avisan, no nos dicen, nomás llegan así. Y finalmente como vecina y como locataria de esta zona, pues qué le pediría a la Junta, ya que intervino una vez, se extendieron. Intervienen otra vez y pues qué espera un volado al aire, a ver si ahora sí sí quedó la obra. Pues sí, quisiera uno que ya terminaran y que ya, pues se permitiera ya que trabajemos, ¿no? Todavía no tengo el año porque no pude abrir. Y otra vez ya es cerrar, imagínate. O sea, yo soy una emprendedora, o sea, tengo apenas poquito aquí. Y con esto, pues nos afecta. Pero si tengo que pagar mis impuestos, si tengo que pagar todo lo que se requiere. Y no nos, bueno, pues no se hacen responsables, pues. Gracias.